En el marco del Consejo de Seguridad, que se reunió el día de hoy a solicitud de la señora Gobernadora del Departamento y en virtud de acontecimientos recientes en la parte alta de Jamundí, me permito informarles que se adoptaron las siguientes decisiones respecto de la situación de seguridad en Cali y el municipio de Jamundí. En primer lugar, el Ejército Nacional realizará una operación militar en la zona alta del municipio de Jamundí contra el GAO residual Jaime Martínez, que delinque en esa zona. Los resultados de esa operación serán informados oportunamente a la comunidad en un plazo de 30 días. Segundo, de manera inmediata, se enviará a los directores del GAULA Militar y de Policía para el desarrollo de una operación coordinada contra la extorsión en el centro del Valle del Cauca. Asimismo, se realizarán las intervenciones a los centros carcelarios del Departamento en coordinación con el Ministerio de Justicia y el INPEC. Tercero, por otra parte, se hará una evaluación con el propósito de fortalecer la operación militar y policial Atalanta a fin de avanzar de manera eficaz contra el problema mundial de la droga y contra los cultivos ilícitos en el suroccidente del país. El objetivo es lograr efectividad de los resultados operacionales en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Cuarto, como parte del esfuerzo contra el narcotráfico, la fuerza pública erradicará y frenará el crecimiento de los cultivos ilícitos en el Valle del Cauca, específicamente en el municipio de Jamundí. Quinto, para neutralizar la incidencia del narcotráfico en el departamento del Valle, la Policía Nacional mantendrá el monitoreo y vigilancia de los extraditables retornados de los Estados Unidos que reincidan en este fenómeno criminal. Respecto al hurto a personas, se han dado las instrucciones para que la Policía Nacional diseñe la estrategia de intervención a nivel nacional con el propósito de reducir este fenómeno y mejorar, por supuesto, la tranquilidad y las condiciones de convivencia de los ciudadanos en todo el país. Séptimo, asimismo, la Policía Nacional revisará las cifras y las acciones contra el delito de abigeato en el departamento, en el que se incluyan acciones e intervenciones efectivas para reducir ese fenómeno. Octavo, para mantener el orden público y la tranquilidad en la ciudad de Cali, la Fuerza Pública mantiene las capacidades de control de disturbios, sumado a la anticipación, prevención e investigación criminal de quienes promuevan la violencia y el vandalismo. Noveno, la Policía Nacional despliega un amplio operativo para ofrecer seguridad durante la final del fútbol colombiano en la ciudad de Cali. Estos son los compromisos que se han adquirido y las conclusiones del Consejo de Seguridad que, repito, se realizó a solicitud de la señora gobernadora del departamento. Tiene usted la palabra, gobernadora. Bueno, primero darle las gracias al señor ministro que escuchó esta problemática que vivimos en el sur del valle, sobre todo en la zona alta de Jamundí. Lo más importante para decir es que se van a arreciar todas las intervenciones en la zona alta de Jamundí. Primero, para ejercer control territorial del Estado. Segundo, para arreciar también contra la Jaime Martínez, que es la que nos está, ha venido haciendo daños en la zona alta de Jamundí. Y tercero, pues le expusimos al ministro que teníamos una problemática en el centro del Valle del Cauca por extorsión a comerciantes. Y bueno, ya se estableció una política muy clara con el GAULA que se descentralizó tanto la policía como el ejército a la ciudad de Tuluá, pero que además se va a trabajar muy de la mano todas las fuerzas con la policía y el ejército para lograr desarticular las bandas que están extorsionando a los comerciantes en el municipio de Tuluá. Señor comandante general del ejército y luego el señor director de la policía. Gracias, señor ministro. Hemos adquirido unos compromisos muy puntuales con el departamento del Valle para desarrollar específicamente unas operaciones claves en concordancia con las que se están desarrollando en el departamento de Arauca, del Cauca y en la parte alta de Jamundí. Van a ser unas operaciones fundamentadas en inteligencia con unos objetivos claros, porque tenemos que lograr el control territorial, quitárselo a la Jaime Martínez y cubrir estos corredores de movilidad y proteger a nuestros habitantes del municipio de Jamundí. En lo relacionado con el tema de la extorsión, vamos a trabajar de manera coordinada con el GAULA de Fuerzas Militares, de Policía Nacional, con un gran acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación para poder contrarrestar este fenómeno que se está presentando en esta área. Y obviamente nuestra operación Atalanta, que la vamos a rediseñar, la vamos a fortalecer para que el impacto se vea de manera clara y definida en el suroccidente del país. ¿Esto incluye traer más hombres, señor general? ¿Van a traer más hombres a esta? Ahora, ahora las preguntas ahora. El señor director general de la Policía. En el seno del Consejo de Seguridad, de igual manera, se hizo un análisis sobre los últimos eventos acaecidos en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle después del 21 de noviembre. Y se le ha dado una instrucción permanente a los hombres de investigación criminal de inteligencia, específicamente para visualizar con nuestra Fiscalía General de la Nación quienes fueron los actores que pretendieron causar caos y desorden durante estos días. Y un evento muy importante, es una actuación contundente y operativa entre nuestra Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional que permitió el día de ayer, después de realizar 12 allanamientos, realizar 11 capturas en la ciudad de Tuluá. Con esto se puede desmantelar la organización conocida como la Inmaculada. Están en este momento ante la Fiscalía General de la Nación que le va a imputar cargos por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. De igual manera, estamos recolectando el material probatorio, el acervo que nos permita ante la Fiscalía General de la Nación probar si efectivamente también tienen vínculos con la extorsión y con los homicidios selectivos por control territorial en esta parte del territorio del departamento del Valle. Asimismo, hemos identificado a un sujeto conocido como Alias Pipe, quien está recluido en la cárcel de Valledupar y desde allí, de alguna manera, tiene vigencia criminal interactuando con las personas que han sido capturadas. Estas personas intimidan a los comerciantes enviando cartas, cartas intimidatorias y cartas extorsivas. De esta manera, pensamos que estamos trayendo nuevamente tranquilidad a este sector del país bajo la tutela de la fuerza pública, demostrando que las acciones criminales no pueden intimidarlos y, mucho menos, quitarles los recursos que ellos han obtenido con el largo trabajo. Muchas gracias. Por supuesto, vamos a analizarlo. Por supuesto, de todas maneras se va a garantizar una presencia muy robusta de la fuerza en el departamento del Valle y en esa parte alta de Jamundí. Y, naturalmente, estamos abocando el estudio de la realidad que en este momento se vive para efecto de dar pasos que permitan el fortalecimiento de la fuerza y, por supuesto, el aumento en distintas regiones de Colombia del pie de fuerza. También en el norte del Cauca, que está muy unido, pues, aquí, obviamente, a los límites con esa zona de Jamundí, se va, digamos, a hacer como todo... Sí, claro, hay una fuerza especial de tarea que ya entra en operación muy pronto, está en elaboración el Plan Cauca, es decir, se está actuando en el departamento del Cauca con una visión integral, presencia militar, presencia de policía, inversión social y diseño y ejecución del Plan Cauca, que, naturalmente, tendrá que ver con programas de desarrollo para ese departamento del país. Ministro, el Plan Nacional de Convivencia. La próxima semana lo estaremos presentando en la ciudad de Cali, se presentará la política de seguridad y convivencia ciudadana y el lanzamiento será en Cali, de manera que esa será una oportunidad para explicarle a los vallecaucanos y a los colombianos todas las acciones que se van a adelantar en esa materia que, por supuesto, tendrán como fundamento el trabajo solidario y cercano de la comunidad con las autoridades de policía. Gracias. Gracias. Hiciéramos ese plan temprano porque nos salga el mediodía.